Entre el 7 y el 14 de agosto, la región sumó 555 contagios por COVID-19. Hasta este viernes, en el día 164 de la pandemia, el Maule llegó a los 10.194 pacientes afectados. Así lo reflejó el balance de la Autoridad Sanitaria, uno que dio cuenta de 99 casos nuevos localizados de la siguiente manera. 19 a la comuna de Talca, 16 a la comuna de Linares, 12 a Curicó, 11 a Molina, 8 a la comuna de Romeral, 7 a la comuna de Maule, 6 a Curepto, 2 a Colbún, 2 a la comuna de Teno, 2 a la comuna de San Clemente, 2 a la comuna de Constitución, 2 a Hierbas Buenas, 2 a Rauco, 2 a Cauquienes, 1 a Río Claro, 1 de Sagrada Familia, 1 de Peyúgue, 1 de Gualañé, 1 de San Rafael y 1 de Parral. En lo que va de esta semana, hubo 19 fallecimientos notificados, llegando a un total de 216 personas muertas en la región. Una consecuencia preocupante, dado el combate para mitigar la presencia del SARS-CoV-2. La mayor cantidad de excesos se registran hasta el momento 46 en la zona de Curicó, en la comuna de Curicó, 35 en Talca y 18 en Linares. El mayor porcentaje es en adultos mayores, es en la etaria, y las patologías de base que más se repiten son cardiovasculares, hipertensión y diabetes. Ante la proximidad de la primavera y la cercanía de fiestas patrias, persiste el temor de una segunda ola de contagios. Y las medidas que se están tomando con respecto a eso, por ejemplo, la prohibición de desplazamiento a segundas viviendas, se mantiene el toque de queda, la cuarentena para mayores de 75 años, la prohibición de funcionamiento de pubs, restaurantes, los gimnasios, la cuarentena y la prohibición de visitas en ELEAM, en centros de cename. La verdad es que son varias las restricciones que aún se mantienen precisamente para evitar estos rebrotes. El toque de queda pretende reducir los desplazamientos en el periodo de pandemia. 98 fiscalizaciones hechas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes evidenciaron un aumento en las infracciones. Llama la atención que de los 63 detenidos hubo 19 en Talca, 16 en Curicó, 14 en Linares, 8 en Cauquenes y 6 en Constitución, y de los cuales 6 pasaron a control de detención. 78.285 exámenes PCR se han practicado en el Maule. Entre tanto, los datos del reporte del Ministerio de Salud detallaron que de los 10.194 pacientes infectados por coronavirus, 9.148 se recuperaron, pero otros 840 continúan con el virus activo en su organismo, un reflejo de la evolución de la pandemia a nivel regional.